Al quedarme solo Siento frío en mi piel Y un extraño miedo Se apodera de mi ser Puedo oír tus pasos Y contarlos sin querer Despertar mil veces Antes del amanecer Y es por culpa de saber que estás con él Que perdido de mis sueños firmes Y aunque sufro amargamente Yo jamás te dejaré Porque esa es mi forma de querer Pero el viento del otoño es así Y me aleja cada instante más de ti Ese viento que me arrastra Y se lleva tu calor Al fondo de unos brazos sin amor Esta es mi historia Sin capítulo final Vieja como el tiempo Triste como su verdad Falta de esperanza Llena de sinceridad De increíbles horas De infinita soledad He querido olvidarte He querido olvidarte de una vez Mordido golpe a golpe En mi dolor Y llorando como un niño Escondido en un rincón Cegado por los celos De mi amor De nuestro amor De nuestro amor Para mi querida amiga Que me pidió esta canción Y ahí la piel 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 Gracias.